Recta final del programa especial desde el Palacio de Beniel en Vélez, Málaga, donde se están desarrollando los cursos de verano de la Universidad de Málaga organizados por la Fundación General de la UMA con la colaboración del Ayuntamiento de Vélez. Y uno de los seminarios que más ha causado expectación y que se está desarrollando en estos días, ahora nos aclara enseguida el siguiente invitado, si es en el día de hoy y mañana o será simplemente mañana, pero digo élse simplemente entrecomillado porque es muy atractiva la temática. Realmente, si hablamos de Vélez, Málaga, tenemos que hablar de María Zambrano y está presente en esta edición de los cursos de verano de la UMA con un seminario titulado María Zambrano y América Latina. El responsable, el director de este seminario, es Juan Antonio García Galindo, catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga y director del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos de la UMA. Muy buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Magrena. Hoy y mañana. Hoy y mañana, sí, acaba de comenzar con la sesión inaugural, la conferencia inaugural del doctor Ferrao, que es presidente de la Universidad de Puerto Rico y continuará hasta mañana. A través de mañana, a mediodía, culmina el curso con una serie de intervenciones que yo creo que habría que destacar incluso. Hay numerosos participantes, yo creo que es muy importante decirlo. María Zambrano en Vélez, Málaga, obviamente, como no puede ser de otra manera, pues tiene un interés extraordinario, pero no solamente los asistentes proceden del entorno más inmediato, sino que proceden del resto de la provincia de Andalucía y de España, incluso, porque hay investigadores que se han acercado también en esta ocasión. Porque María Zambrano es un personaje universal, todo hay que decirlo. Nace en su patria chica, Vélez Málaga, pero su vida le llevó por todo el mundo y eso la ha convertido en un referente internacional porque su pensamiento es universal, desde mi punto de vista. La figura de María Zambrano que hay mucho todavía por descubrir, incluso habiendo ya una fundación que ha trabajado en el perfil humano, profesional, pero hay mucho que descubrir y se va a poner de manifiesto en este seminario. Se va a poner de manifiesto sobre todo lo que concierne a las relaciones con América Latina porque ese es el objetivo del curso, pero no exclusivamente. Quiero decir que yo siempre defiendo que el pensamiento de María Zambrano es un pensamiento poliédrico, es un pensamiento que, digamos, aborda temáticas muy diferentes, es un pensamiento universal también en ese sentido y, por tanto, van a tratarse también algunos otros aspectos de su filosofía, tanto desde el ámbito de la metafísica como desde el ámbito más propiamente del ámbito social o cultural, que evidentemente no han sido abordados en otra ocasión. Yo tengo que decir aquí que el papel que desempeña y ha desempeñado y sigue desempeñando la Fundación María Zambrano es un papel fundamental, como pondrá de manifiesto su director en breve. Y tengo que señalar que justamente este curso se hace con el concurso, vaya la pena decirlo, de la Fundación, propiamente de la Función María Zambrano, cuyo apoyo y cuya colaboración ha sido inestimable y, en particular, la de su director, que ahora mismo va a entrar en antena también con vosotros. Por tanto, yo creo que el curso es una oportunidad para poner de relieve de nuevo la figura de María Zambrano, en este caso en el contexto latinoamericano, y es una ocasión para actualizar conocimiento en torno a María Zambrano a nivel más general. Por lo tanto, yo creo que este curso de verano va a ser una contribución importante al conocimiento general que sobre María Zambrano se tiene y sobre las investigaciones que están ahora mismo en curso, que son muchas, porque las personas que se acercan al estudio de María Zambrano son muchas y desde perspectivas disciplinarias muy diferentes. Y eso yo creo que es un valor que Vélez Málaga tiene que seguir, que atesora y que debe seguir defendiendo y promoviendo. Es curioso que el perfil es muy variado de las personas que van a participar, que han demandado este curso. El perfil es variado porque interesa la filosofía de María Zambrano, interesa a mucha gente. Yo creo que la claridad de su pensamiento es una de sus características fundamentales. A pesar de que aborda cuestiones muy complejas, incluso de carácter ontológico o metafísico, sin embargo, tiene también una dimensión social, cultural y humana muy importante que aporta mucho al conocimiento de la realidad del ser humano. Y eso gracias a esa experiencia vivida tan intensa, tan importante, tan dura también que tuvo María Zambrano, pero que finalmente ella supo traducir de una manera muy inteligente, muy acertada, en un pensamiento valioso, yo diría, para el conocimiento del ser humano y de la sociedad en su conjunto. ¿Quiénes son los profesionales que van a participar en el seminario? En primer lugar, acaba de intervenir Luis Ferrao, que es experto en temas del exilio republicano español en Puerto Rico. Hay que decir que justamente este señor es el presidente de la universidad en la que estuvo impartiendo clases María Zambrano entre los años 40 y 43 aproximadamente. Por lo tanto, es una referencia importante también del curso, porque queremos vincular también mucho la figura de María Zambrano y potenciar la figura de María Zambrano también allí en Puerto Rico y ha quedado de manifiesto la necesidad de seguir haciéndolo allí mismo también. El decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, Juan José García Norro, está interviniendo en este momento, como ya digo, desde una perspectiva un tanto más metafísica de la obra de María Zambrano. Tendremos una mesa redonda sobre la necesidad del intercambio cultural con España y América Latina dentro de un ratito, en la que tendremos a Marifé Santiago Bolaños y a Enrique Baena, profesores de la Universidad Complutense, la primera, y de la Universidad de Málaga, el segundo, expertos en la obra de María Zambrano, aun cuando en esta mesa nosotros vamos a intentar abordar un poco, a partir de la reflexión sobre María Zambrano, en algunos de los casos y en otros no, la necesidad de seguir manteniendo esa proximidad con el mundo de América Latina. Luego tenemos a Rogelio Blanco mañana, que es presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, que también va a hablar justamente de ese itinerario vital de María Zambrano, ese periplo vital tan intenso que tuvo, no solamente en América Latina, nos hemos centrado en esta ocasión en América Latina, también lo tuvo en Europa, donde tuvo residencia en distintos lugares y allí, en todos esos sitios, dejó su impronta. Y tenemos mañana también para finalizar una mesa redonda muy interesante, en la que modera el director de la Fundación, Luis Ortega, y en la que participa José Luis Mora, que es un catedrático de la Autónoma de Madrid, y Mercedes Gómez Blesa, también en este caso de la Complutense de Madrid, que nos van a ir detallando cuáles son esas huellas de María Zambrano por América Latina, por dónde se ha ido extendiendo como el aceite la filosofía de María Zambrano, el interés por María Zambrano. Y no solamente porque ella hubiera estado en esos sitios, sino también porque ha creado escuela, escuela en muchas universidades. Esto es muy importante. Nos sorprendería desde aquí, desde Málaga y más, desde Vélez Málaga, saber que hay expertos en la obra de María Zambrano en los lugares más alejados del mundo. En Estados Unidos, en la Universidad del Sur de la Florida, se encuentra un grupo de expertos en María Zambrano, en México, en Argentina, en Puerto Rico, como acabamos de mencionar, en Chile. Es decir, hay interés por María Zambrano en todos esos sitios. Claro, que desde aquí sepamos esto, es una manera de sentirnos orgullosos también, como veleños, como malagueños, como andaluces, de la proyección internacional que tiene María Zambrano. María Zambrano es, en mi opinión, la pensadora española más influyente en el mundo, en el mundo académico, fundamentalmente, en el mundo de la cultura, porque su obra ha llegado a todos esos confines que acabo de mencionar. Pues nos quedamos con ese titular que me parece muy acertado. Señor García Galindo, la figura de María Zambrano en el 120 aniversario de su nacimiento tenía que estar presente en los cursos de verano de la Universidad de Málaga que se están desarrollando hasta mañana en el Palacio de Beniel. Muchas gracias por acercarse hasta los micrófonos de Radio Moscatel y Asarquía Plus. Pues muchas gracias a vosotros, a Radio Moscatel, a Asarquía Plus y a los medios de comunicación en general, porque estas cuestiones, sin la ayuda de los medios de comunicación, no llega a muchos sitios. Y lo digo porque soy un profesional, justamente, de este ámbito que me dedica a la docencia universitaria. Es importantísimo que los medios de comunicación estén del lado de la cultura.